En primer plano tenemos el estímulo incondicionado como la comida, que invariablemente produce cierta reacción, la salivación en este caso. La reacción o respuesta incondicionada siempre se logra con el estímulo incondicionado, cada vez que al perro se le da comida su boca saliva. El estímulo neutral es el sonido de la campana, que recibe el nombre de estímulo acondicionado. En un principio se dice que el estímulo acondicionado es neutral respecto a la respuesta deseada, es decir, la salivación, porque los perros no salivan al oír la campana a menos que se les haya acondicionado para que reaccionen así, presentándoles varias veces al mismo tiempo el estímulo acondicionado y el estímulo incondicionado. El parimento frecuente de ambos produce la respuesta acondicionada, que es la que el animal aprendió a dar respuesta al estímulo acondicionado. Desde los años 60 del siglo anterior, el conductismo ha sido una de las propuestas psicológicas que ha tenido mayor presencia en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entre las diferentes variantes que tiene el conductismo, la propuesta de Skinner, la conducta operante, ha sido la más representativa. El antecedente teórico que orientó de manera decisiva el trabajo de Skinner fue el de Watson. Este autor estimaba que para que la psicología ocupara un lugar conocido en el ámbito de las disciplinas científicas, había que olvidarse del estudio de la conciencia y de los procesos mentales, que eran procesos inobservables. Al inicio del siglo anterior, preponderaba la idea de que el estatus científico se alcanzaba cuando era posible predecir, manipular y controlar los fenómenos que se estudian, como lo hacían las llamadas ciencias naturales. En consecuencia, para Watson la conducta humana se redujo, a lo que se puede observar, medir y cuantificar. El condicionamiento es un término usado tanto para animales como para el hombre, que designa la adquisición de patrones específicos de conducta en presencia de estímulos bien definidos. El condicionamiento clásico, o pabloviano, a través de conductas reflejas que son respuestas involuntarias, sirven automáticamente a cierto tipo de estímulo que son provocadas por otros estímulos antes neutrales. Es mediante el condicionamiento clásico que aprendemos cuáles objetos de la mente favorecen la supervivencia y cuáles no. Entonces el condicionamiento clásico es también indispensable para nuestra capacidad de sobrevivir y adaptarnos a nuestro mundo cambiante. Así como el aprendizaje cognoscitivo también forma parte de nuestras estrategias de supervivencia, por lo que aprendemos cuáles eventos son inofensivos y cuáles son peligrosos, sin experimentarlos directamente. El condicionamiento clásico fue descubierto casi por accidente por Iván Pavlov, fisiólogo ruso que mientras estudiaba los procesos digestivos, observaba cómo los animales salivaban cuando se les ponía comida en la boca. Pavlov introdujo tubos en las glándulas salivales de los perros para medir cuánta saliva producían al recibir alimento, pero observó que los perros salivaban desde antes de poner la comida en la boca, es decir, que la simple vista de la comida los hacía babear. De hecho, babeaban incluso al oír los sonidos de los pasos del experimentador. Eso despertó el interés en Pavlov, haciéndose las siguientes preguntas. ¿Qué los hacía salivar aún antes de tener la comida en la boca? ¿Cómo habían aprendido a salivar en respuesta al sonido que producían los pasos del experimentador? Pavlov diseñó un experimento en el que hacía sonar una campana, poco antes de traer la comida al cuarto. El sonido de una campana normalmente no se salivara a los perros, pero después de oírle varias veces poco antes de ser alimentados, los animales comenzaban a salivar en cuanto sonar la campana. Era como si hubieran aprendido que dicha campana indicaba la presencia de comida, entonces su boca empezaba a salivar, aunque no les presentaran la comida. Se les había acondicionado a salivar antes de un nuevo estímulo, la campana, que normalmente no provocaba esta respuesta. En otras palabras, consiste en parear una respuesta que normalmente es provocado por un estímulo, con otro estímulo distinto y antes neutral. De igual manera que Pavlov, este experimento es con un perro, al cual se aplica un estímulo incondicionado que es la comida, para la cual siempre habrá una reacción. Entonces esta reacción o respuesta se producirá por un estímulo neutral cada vez que al perro se le haga un ruido con la bolsa de su comida, y este será el estímulo condicionado. Se llama estímulo neutral, ya que ningún perro tiene por qué reaccionar con el sonido de una bolsa, hasta que en este experimento se observará la respuesta acondicionada de este sonido. En el primer punto, el perro se encuentra en un estado de relajación, para después pasar a un estado de alerta, cuando le hacemos el ruido de la bolsa con la comida. El segundo punto es en donde el perro se acerca, porque sabe que el ruido significa un premio de comida. El tercer punto es el condicionante, antes de ofrecerle el premio, emitiendo un comando para que se mantenga bajo. Y el cuarto punto es dar el premio después de que el perro obedece el comando. Ambos tipos de condicionamientos se centran en crear asociaciones entre estímulos y respuestas. Ambos están sujetos a extinción o a recuperación espontánea, así como a la generalización y a la discriminación. La diferencia fundamental entre ellos reside en que, el condicionamiento clásico, el sujeto es pasivo y la conducta deseada suele ser involuntaria, mientras que en el condicionamiento operante, el sujeto será activo y la conducta deseada suele ser voluntaria. El condicionamiento clásico y el condicionamiento operante se basan en la experiencia directa y el control de estímulos. El primero requiere que el sujeto sea expuesto a un estímulo condicionado y a uno incondicionado. Por otro lado, el segundo requiere de que la respuesta sea seguida de una consecuencia, es decir, que no se da sin un refuerzo o sin un estímulo punitivo. Algunos psicólogos señalan que las actividades mentales, como la concentración, las expectativas, el pensamiento y la retención, son esenciales en el proceso del aprendizaje. Es entonces que encontramos diversas clases de aprendizaje cognoscitivo que no pueden observarse ni medirse en forma directa, pero pueden inferirse de la conducta y entonces son temas legítimos de la investigación científica. Iván Pavlov fue un fisiólogo ruso que estudió e investigó sobre la salivación de los perros en presencia de la comida. En este punto se percató de que los perros empezaban a salivar antes de presentarles la comida. El hecho entonces era exponer a los perros a las condiciones del experimento que les provocaba la respuesta de salivación. El experimento que demostró la existencia del condicionamiento clásico fue la asociación de un sonido de una campana con la comida. En nuestro experimento se trasladó el estímulo de una campana con una bolsa previa al estímulo de la comida, dando como resultado que el perro también reaccionaría únicamente por la bolsa, ya que el condicionamiento lo hizo aprender a que con este sonido se le daría el premio respectivo. ¡Gracias!